Viva la vida hoy Señores sirva una copa Que en este canto le indico Aunque a ustedes no les importa Voy a contarles mi vida Yo amé mucho a una mujer De mi amor la más querida Y me traiciono la perdida Señores, que injusto lo que procede Vive, vive la vida hoy Viva la vida hoy Viva la vida hoy Viva la vida hoy Aunque mañana te mueras Yo amé mucho a esa mujer Ella me hizo un perdido Al arroyo me tiré Y a la cárcel fui metido Solo mi madre lloraba Y solo a Dios le rogaba Y después de los que le digo Señores, no hay amores No hay amigos Vive, vive la vida hoy 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 Ese mambito que venga rico Música Yo amé mucho a una mujer De mi amor la más querida Y me traicionó la perdida señores Que injusto lo que procede Vive, vive la vida hoy Vívela, aunque mañana te mueras Vive, vive la vida hoy Vívela, aunque mañana te mueras Vive, vive la vida hoy Vívela, aunque mañana te mueras Música